7 millones de chill, dice Por 30 segundos A ver, Guardián de la Galaxia 3 Esto es lo que más me importa, sinceramente Esto, uff Esta película nos va a hacer llorar Y reír también Ojo Conocí a una chica Y me enamoré Esa chica murió Pero luego volvió A la mierda Ya, pero saquen el Agüesome Mix Volumen 3 No sé cómo se diga eso Por favor El Agüesome ¿Quién es ese random ahora? Él no quería que todo fuera perfecto Él odiaba que todo fuera de esa forma Uy, los traumas ¡A Moose! Yo creo que mínimo Oh, Adam Mínimo va a morir Uno o dos personajes Se va a morir Rocket Y Drax se va a retirar Algo así O Drax también se muere Puede ser ¿Están listos Para un último viaje? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a volar juntos Hacia la eternidad Spoiler, dicen A ver No es un spoiler Es lo que pienso Que va a pasar De quien sea Que te hayas enamorado Suena más como ella ¿Ella? Eso es ridículo Oiga, no me metan en esto Sí, ya parece ¡No hagas eso! ¿Qué? Tienes los ojos muy negros Apenas lo vi Fueron reemplazados Por mi padre Como método de tortura Él Él te puso un par de ojos lindos Está bueno ¿No son como hermanas? Sería muy raro eso en realidad La carita de Rocket ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ojalá sea muy buena Yo le tengo mucha fe La 1 y la 2 me gustan mucho Si es que esta está muy buena Sería una trilogía intocable ¿Sabes? Sería genial Sería muy buena trilogía Ojalá que esté muy buena la peli Divertida Así con buena acción Es que la 1 y la 2 me gustan mucho La 1 me gustó bastante Y la 2 incluso más creo O a la par No tengo idea ya Ya no me acuerdo mucho Pero estaban ahí Y la 2 me gustan mucho